Hola, me llamo Francesca, soy del sur de Italia y os voy a enseñar una receta típica de ahí, que se llama tiramisú al limón. Vamos allá. La primera cosa que hay que hacer es rallar la piel de los limones. Y vamos trabajando las yemas con el azúcar, la ralladura del limón y finalmente el mascarpone. Seguimos mezclando hasta que se quede una masa homogénea y densa como esta. Monta las claras con una pizca de sal. Ahora ponemos las claras y vamos removiendo despacito para que las claras no se bajen. Exprimimos cuatro limones y los añadimos con una cucharada abundante de azúcar en un bol con un vaso de agua para que la crema no sea muy agria. Para darle un sabor más intenso, que suele echar un chorrito de limonchello. Luego haremos la crema de mascarpone con mascarpone, azúcar y nata montada. Cogemos en un bizcocho de solotilla, los partimos y los mojamos. Y añadimos una cucharada de crema de mascarpone y una cucharada de crema. Y repetimos la operación. Decoramos con una virutita de limón y refrigeramos dos horas en la nevera. Esto es un auténtico dolce italiano y espero que os guste tanto cuanto me gusta a mí y buen apetito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!